Buenas noches a todas las personas que en este momento están en sintonía, están conectadas con los Stankieri Brothers, que les habla Romulo Stankieri, estamos aquí para confirmar los ejemplares que podemos jugar el día de mañana y tratar de buscarle la mejor información a todas las personas que confían y creen en los Stankieri Brothers. Primero que nada, debo darle el agradecimiento al entrenador Renny Berastegui, ya que el día de ayer nos envió un audio que compartimos con algunas dificultades con ustedes y bueno, no ganó incondicional, pero la última valia ganó Kim Bulbs, el cual él decía que debía jugar uno para uno contra el número tres y así llegaron primero y segundo. Lamentablemente en la madrugada del día de hoy su madre falleció, nosotros hicimos extensivo de todo el grupo de los Stankieri Brothers y los seguidores y de todas las personas que ayer asistieron en nombre de ustedes al programa de Valencia, les extendimos nuestras condolencias, estuvimos por las redes sociales dando la información y bueno, esperemos que en este momento álgido y complicado que debe estar viviendo nuestro gran amigo Renny Berastegui por el fallecimiento de su madre, esperemos que pueda poco a poco encontrar el consuelo necesario para seguir adelante, ya que obviamente en este plano siguen quedando personas que dependen de él y bueno, no creo que nos esté escuchando ya que debe estar en su proceso de duelo en este momento, pero bueno, desde aquí elevamos las oraciones, todos los buenos cristianos y los buenos católicos que estamos aquí en este grupo y que nos servimos de su deferencia el día de ayer con la información que nos envió en ese audio, le enviamos nuestras plegarias y nuestros mejores deseos para que pueda conseguir consuelo y seguir avanzando en este plano donde nosotros ya quedamos. Gracias a todas las personas que están en este momento en contacto de los estanquieris brother, desde temprano veía algunas personas interactuando, yo colocaba por allí algunas inquietudes y algunas situaciones, hay cambios señores, tomen en cuenta que dentro de poco ya se va a conectar el brother mayor en su estanquieri que está resolviendo algunos detalles, tratando de mejorar siempre para que todas las personas que confían en los estanquieris brother tengan de primera mano la mejor información, vamos a estar un rato hablando aquí de lo que hemos recabado desde el día miércoles que se hizo el programa por este canal, va a haber algunos cambios importantes, vamos a conseguir el ganador de la última y lo vamos a dar abierto, ya tenemos la confirmación hace minutos de varias fuentes de que ese ejemplar va a ganar la última válida, este programa no va a durar cuatro ni tres horas ni dos y media como venía durando en el conversatorio por la larga o extensa lista de panelistas y bueno aquí vamos a estar solo los que somos y somos los que estamos y no necesitamos a más nadie, saludos André, gracias por el apoyo André, sé que ya te vi por allí que este que pusiste, que hiciste presente, tiene que hacerte presente André porque lo vas a volver a hacer como el domingo pasado en la última, el día de mañana vas a volver a hacer, vas a repetir la dosis con el banquero y vas a conseguir el dinero necesario para que puedas echar cohetes al aire, lo vamos a volver a hacer Andrécito, así que mañana usted en la última se va a poner un yeso de la mano así como lo va a hacer este servidor para tratar de ganar de lo lindo, con ese ejemplar que vamos a confirmar el día de hoy a minutos, hubo algunos cambios, me dieron algunas informaciones importantes y bueno, se requiere con sinceridad poderle hacer llegar entonces esa información a todos ustedes, estoy viendo aquí mientras se conecta el brother Enzo, los mensajes José Gregorio, Roger, Leonardo, buenas noches, saludos, Pedro Barroso, Andy, André Sánchez, Alejandro Rafael, buenas noches, también para ti, Carlos Bolívar, esperemos que esta información que le vamos a hacer llegar hoy sea de altura, como siempre lo hacemos toda la semana, bueno, aquí ya está mi preciosa amiga Margarita, saludos a Margarita y a su esposo José Gregorio Fernández, vamos a ligarle su línea a José Gregorio, que participo el día miércoles con los Estanqueri Brothers, y vamos a darle fuerza a todas las personas que nos apoyan, José Luis Franco está por ahí también, buenas noches, primo, Juan Omana, saludos, Javier Sifonte, Gregorio Díaz, vamos a tener éxito todo, el éxito no es nada más de los Estanqueri, el éxito también es de ustedes que confían en nosotros y que van a tener esa información de primera mano, nos vamos a esperar a éxito que se conecte, mientras tanto les voy a decir, o déjenme ver, no, no lo puedo colocar porque no lo pasé aquí a la plataforma, pero les puedo decir que hay tres retirados importantes, uno de ellos para el día de mañana, me los pasaron en la mañana de hoy, yo les voy a indicar esos retirados, déjenme buscar por aquí, vamos a ver, los pasé a Enzo temprano, los cuadros con 6 en Valencia pagaron muy bien, 28 mil bolívares y solo dos caballos, digamos, fueron los menos jugados, King Bull, con todo y que pagó 67 boleras, ganador tumbó bastante, ya que mucha gente jugó en línea T-Sensation y la llegó a Tomatina, que fue el dividendo del día, ahí estuvieron cuatro ganadores en las informaciones que dimos nosotros el día de ayer, Enzo pegó su línea que fue King Bull, Enzo siempre con su línea de pantalones largo, King Bull contra la línea Nacional T-Sensation y obtuvo triunfo en la línea del señor Enzo, el cual vamos a felicitar en lo que se conecta. Tres retirados para mañana en la reunión del domingo, en la quinta carrera el número 13 de Saramago, de Saramago el número 13 en la quinta carrera de mañana no participará, el número 8 Baquiano, un retiro importante ya que estaba entre los favoritos de Gaceta Hípica, en la octava el número 6 Baquiano y en la última carrera el número 4 Tian Chang, también va a ser, no va a ser de la partida, el número 4 es la última Tian Chang, no va a correr. Estaré leyendo entonces, tratando de interactuar con las personas que están en el chat, así que pueden ir dando sus informaciones, si quieren compartir algo, esperamos al señor Julio Bramboa, que también muy acertado, ya por allí tengo, tengo, ¿qué le iba a decir? Tengo su audio para los confirmados de mañana, lo estaré colocando más tarde en el canal, y bueno, seguiremos avanzando. Por allí también había, hoy vamos a hacer el concurso de sellando con los Estanqueri Brothers, una persona va a ser elegida del chat, vamos a hacer una pregunta, la vamos a escribir por el chat, inmediatamente luego que se escribe esa pregunta, el que responda primero, obviamente con la respuesta correcta, es el que va a sellar con eso y conmigo, vamos a hacer un cuadro entre los tres, lo voy a pagar yo, y bueno, un 33% para cada uno de acertarse ese cuadro. De antemano ya saben que los Estanqueri Brothers buscan el dividendo, así que no se vayan a asustar cuando vean la combinación que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a ver qué otra cosa hay por aquí, creo que por aquí dice, soy hípico de hace 40 años y me recuerdo los grandes triunfos de Lara Sanremo. Ah, vamos a hablar de la victoria de Nona Vitoria, valga la reunancia. Nona Vitoria obtuvo triunfo en la primera válida con dedicatoria del fratelo, el doctor Edgar Cabriles, el veterinario de Lara, el cual está encargado del Aras allá en el estado de Aragua, y obviamente de los ejemplares que hacen bien el coso valenciano. Ayer iba, hoy en la mañana iba en la vida y me llamó y me dijo, voy a tomarme la foto. Ya se había dicho que era la gran línea de este servidor, la primera válida de Valencia el día de ayer en el programa, y con todo y que se le reventó el estribo derecho al jockey Camaguan Rivero, y se tuvo que sentarle los últimos 100 metros en el caballo, y aún así obtuvo triunfo la yegua del Sanremo para beneplácito de los colores de la familia, la chaqueta blanca y las estrellas multicolores con franja verde y roja en las mangas. Por allí también me preguntaron por las redes sociales sobre el caballo Moro Juancho, yo le pregunté, estuve hablando esta mañana con el doctor Cabriles, me dijo que el caballo luego de esa carrera que realizó al colitre fratelli, la última, tuvo un problemita allí en una mano, ya subsanado, esta semana comenzó nuevamente a ejercitarse, y dentro de un poco tiempo, unas tres, cuatro semanas, quizás mes y medio o dos, estará ya otra vez en prueba pública en su lote, eso sí me lo aclararon, va a correr en su lote de ganadores de dos, y va a correr obviamente, va a ir evolucionando nuevamente, hasta tenerlo en el estado correcto para poder participar en alguna copa o alguna carrera de grado. Así que, este, Moro Juancho, para la persona que me estuvieron preguntando, ya está en cancha a partir de esta semana, así que ya está totalmente subsanado el problema que tenía en una mano. Me dice aquí Carlos Peñalosa que le gusta el número ocho, es la segunda válida, segunda válida Carlos Peñalosa, vamos a ver cuál es el número ocho, vamos a ver aquí rápidamente, para compartir la información de las personas que quieran participar, acuérdense que aquí, esto es una hermandad, somos los buenos hípicos, el de Matías, ha agarrado bastantes fuerzas ejemplares desde el día viernes, desde el día de ayer a hoy, ha agarrado mucha fuerza, están jugando insistentemente tres puestos ese caballo, y bueno, vamos a ver si se traduce en victoria la confianza que le está dando el público hípico al ejemplar el de Matías, vamos a ver, Ramón Díaz, gracias por la orientación, la gran información, a ti por estar pendiente, José Manuel Pachano, saludos, Humberto Moreno, Darianni Ferrer, otra dama hípica, está aquí en el chat, me gusta que las damas participen, ya que se tiene, siempre he pensado que las carreras de caballo son para hombres, también hay muchas mujeres que les gustan las carreras de caballo, y Dalis Mercedes, ¿quién metió seis en Valencia? yo cuatro, bueno, yo pegué cinco, yo pegué cinco porque, aunque obviamente la carrera donde ganó Tomatina, yo di dos ejemplares, yo obviamente multipliqué allí, es una carrera bastante mala, y me caí con Big Petty por haber jugado Moni, Moni, no me acuerdo el nombre, Moni algo en la segunda valia, y llegó tercero, no quise jugar la línea de Enzo en la última, multiplicamos por dos, Desensation y Inbulbs, y bueno, nos pegamos cinco, Gabriel Molina, felicitaciones, Ángel Ibarra, el ruso Fernández, su línea, la línea para el ruso es, My Peggy May, una buena información, Yamile Díaz, hola, ¿cómo estás, Yamile? ya se hizo también presente Yamile Díaz, sus líneas son el de Matías, Queen Greisa y Justiciera, tomen nota, la amiga Yamile Díaz, bastante acertada siempre, el de Matías, Queen Greisa y Justiciera, en esa carrera donde está dando Queen Greisa y Yamile, donde hay una información de última hora, donde nos vamos a cambiar, porque recibimos una muy buena información, y vamos a buscar el dividendo, Javier Díaz dice que sus líneas son Forcheco y Pichina Mía, bueno, Javier, por fin va montado con los estanquieres y brothers, nos gustan ambos dos ejemplares, así que puede estar pasando por la taquilla con ambos dos, en el momento en que a bien pasen y crucen la meta en ganancia, José Humberto González Sánchez, saludo, Antonio Ferro, Jesús Moisés Morales, Luis Aguilera, también Alejandro Rafael está dando sus líneas, tercera válida, el 2 y Carigo, y quinta válida, el número 6, Matoguer y May, esta es la Isla de Margarita, saludo a la gente de la Isla de Margarita, me pregunta Pablo García si pude ver el Toyota Bluegrass y el Santanita Derby, bueno, no estaba pendiente de la carrera de Santanita, porque el día de hoy, obviamente como pasó la información de Gultrin, estaba pendiente de la información de Gultrin, y del hipódromo de Kinelland, estuve bastante interesado en las carreras que allí se ocurrieron, ya que ahí donde estaban los mejores yokis, la Ortiz, etcétera, etcétera, los gafaliones, José Luis Ortiz, Luis Aguilera, estaban todos esos yokis ahí, y estaba viendo, era ese hipódromo de Kinelland, se dio el dato que mandó el día de ayer en el programa el señor Daniel Escarzo Galota, Sierra Leone, ganó el número 10 Sierra Leone en la competencia, se lo dio fijo desde ayer para el día de hoy, felicitaciones también al señor Daniel Escarzo Galota por su información, y me informaba el día de hoy que Sierra Leone ganaba el Kentucky Derby, imagínese usted que se iba a ganar al caballo que ganó el Florida Derby, él estaba totalmente seguro de que Sierra Leone es el ganador del Kentucky Derby a dos meses, o a mes y medio, algo así de la competencia. Pablo David Luis, dice que es un excelente programa, le gusta el número 9 Queen Grazer en línea, el señor Nectario, buenas noches, también interactúa el señor Nectario mucho con nosotros, abajo en los mensajes del programa. Javier dice que no diga que por fin se montó con nosotros, que él siempre está montado con nosotros, tranquilo, estamos solo bromeando, Javier, no te vayas a molestar, solo estamos echando roma. Julio Gallardo dice que se va a ir con The Black Cat y Forchesco, buenas líneas también para el señor Julio Gallardo, Vicencino, que siempre también está interactuando con nosotros en cada uno de los videos que colocamos, mis bendiciones para ti Vicencino, buenas noches y que bueno, todo fluya de la mejor manera posible. Ricardo Alfonso desde Valera, saludos a Ricardo y Javier Ladera, que también está por allí. Bueno, no sé si el señor Enzo estará ya activo, vamos a mandarle un mensajito aquí, a ver si ya el señor Enzo está listo. Vamos a ver, me avisas, ya yo activo, vamos a activar a Enzo y transmitir. Me llama, me llama, ya le estoy colocando aquí. Vamos a ver, vamos a ver, voy a repetir de nuevo para los que están entrando, vamos a hacer el concurso de, obviamente ese concurso estaba, estaba puesto también con la gente del conversatorio, ellos ya están en, no sé si van a seguir haciendo el concurso por allá, nosotros decidimos por nuevos proyectos. Gracias. Gracias. Ahora sí me escuchan, disculpen, me decía el señor Humberto que se me había, se me había acabado el audio, disculpen, se me había caído el audio, no estaba, no estaba pendiente de eso. Aló. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, vamos a continuar, no sé hasta dónde me escucharon, vamos a repetir, disculpen que, este, eh, y, Gracias. Aló, me escuchan, disculpen, estábamos tratando de acomodar aquí algunas cosas, algunos problemitas aquí técnicos con la consola, son equipos, ustedes saben, electrónicos que manejamos de alguna manera, disculpen los inconvenientes, poco a poco iremos mejorando, la semana que viene seguramente estará mejor, y bueno, estaremos logrando de alguna u otra manera avanzar para tener la posibilidad de que la interacción sea mejor, como les estaba diciendo, vamos a mantener el concurso del sellado, así mismo vamos a hacer una pregunta, la pregunta no va a ser tan fácil como la que hacía el fratello Jesús Rosales, así que tienen que estar atentos, la voy a escribir por el chat para que todos tengan la misma oportunidad, ya que algunas personas obviamente por cuestiones de internet tienen el, perdón, el retorno y el streaming un poco más lento, entonces para que todos tengan la misma oportunidad la voy a escribir por el chat, y lo que están escuchando, bueno, obviamente también la voy a decir después que la he escribido por el chat, y esperemos a ver qué ocurre con eso, el que primero responda va a ser ya con los de Tanquer y Brother, y con eso y conmigo, y vamos a ir a tres partes iguales de ser acertados, que creo que sí. A ver, posibilidad, ahí me está llamando el señor Enzo, vamos a ver un momento. ¿Cómo está señor Enzo? ¿Cómo me le va? Buenas noches Ramulito. Ya va, espérese que ya lo voy a, ya lo voy a poner, ya déjeme acomodar la plataforma para que la gente, voy a, 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 ¿qué le iba a decir? Voy a un momento a conectar a la señora Enzo y ya vuelvo, así que espérense. ¿Lo llamo otra vez? ¿Ok? 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 Lo llamo otra vez ¿Ok? Buenas noches, señor Enzo. ¿Cómo está? Ya la gente lo está escuchando, ahora sí. Y lo están viendo, de hecho. Lo están escuchando y lo están viendo, señor Enzo. Ya, ya. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar en compañía de nosotros, apoyándonos en este nuevo proyecto, que más que proyecto, es algo que queríamos hacerlo desde hace tres, cuatro meses. A decir verdad, Rómulo, quería hacerlo desde antes, pero bueno, yo traté siempre de llevar las cosas. Rómulo, más impulsivo. Y bueno, hasta que dije, sí, vale, vamos a darle. Y total, ¿quién dijo miedo? Y de verdad, agradecido con todos ustedes por siempre el apoyo que nos están dando, por las visualizaciones, por los likes, que es totalmente gratis. Síganlo haciendo, porque de verdad lo hacemos de todo, de todo corazón. Señor Enzo, déjeme felicitarlo por su cierre el día de hoy en el hipódromo de Valencia con la línea que dio de pantalones largo, Kim Bulbs. Lamentablemente, lamentablemente. La celebración, ya lo dije, no pudo haber sido mayor. Yo estaba comentando aquí con las personas que están en sintonía que luego del audio que compartió el señor Reni Berastegui en la madrugada de hoy, lamentablemente, su madre falleció y bueno. Sí, doña Cruz María Arraez. Pedí a todas las personas del grupo, los buenos hípicos que comparten con los estanqueris, brother, que elevaran una plegaria el día de hoy antes de dormir. Me esperaba. Con el descanso del alma de la madre de esta gran persona, que es gran amigo suyo, gran amigo de los estanqueris. Tuvo la deferencia ayer de enviarnos ese audio. Y bueno, lamentablemente, hoy en la mañana, media mañana, nos sorprendió esa gran noticia, ya que estaba recuperándose. Estaba un poco aqueja de salud y se estaba bastante estable. Y bueno, lamentablemente, dejó este plano para uno mejor. Así que, desde lo más profundo de la familia hípica y del conversatorio hípico y de los estanqueris, brother, deseamos al señor Reni Berastegui fuerza para que pueda continuar avanzando con su vida. Es un vacío que nos deja la partida hacia la eternidad de un ser querido. Señor Enzo. Deberíamos pagar el resto de la señora Cruz María. Y fuerza y fe a Reni y a todos sus familiares. Bueno, señor Enzo, déjeme decirle que ya le comenté a las personas que están ahorita en sintonía, escuchando el programa, que vamos a continuar con el concurso de sellando con los estanqueris, brother, antera con el conversatorio de estanqueris. Ahora somos nosotros. Un cuadrito, una persona seleccionada. Usted tiene la pregunta. Yo la voy a escribir por el chat. La vamos a escribir luego de dar las no válidas para darle todo el segmento de la válida porque la pregunta no está fácil. Dígame, repita. ¿Se acuerda? Sí. Mire. Lo que le envió su hija, lo que le envió su hija. Oiga. Sí, acá estamos. Acá estamos. Ah, bueno. ¿Qué le puedo decir? Lo felicito. Disfrute, disfrute, disfrute de la victoria. Yo le dije que iba a brindar por este nuevo proyecto y era hoy sábado, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que me sorprendió que no, no, salir para Valencia porque la gente de verdad lo pedía, lo pedía. No lo hicimos tan mal. No pegamos seis, lamentablemente, porque, bueno, que aprechó yo para, como buen andino atrasado, retrasado, o atravesado. No quise jugar una victoria en línea porque, bueno, quería buscar entre los 30 mil dólares, pues. Mire, señor, eso. Ahí hay una gran cantidad de damas compartiendo con nosotros y ya enviándose información. Está la amiga Margarita D'Amico con el señor José Gregorio Fernández. Está Yamil Díaz. Está la señora Yudi. Debe estar en sintonía por ahí también. No la he visto escribir, pero debe estar en sintonía. La señorita, la señora Yudi. Esperemos que todo fluya de la mejor manera posible. Ya está el señor Joel Escandela, señor Enzo. Mi querido y apreciado sargento, Dios me lo bendiga, me lo amparé, me lo favorezca. Gracias por seguirnos apoyando. Y a usted se le da con Juan Rómulo. Bueno, imagínese. Ya lo sé todo. No, y usted también le manda su línea. Aquí está, nos están mandando saludos desde la isla de Margarita, Margarita, pero veo SJ, no veo el nombre, pero... Hablando de la isla de Margarita, le voy a decir una cosa. Están en sintonía de nuestro programa. El señor Reinaldo Rangel desde el bodegón, Los Cuñados, con los señores Gregory Rodríguez Rodríguez y su esposa Rodmil de Rodríguez. Va para ellos. Un fuerte abrazo. Gracias, sigan apoyando este nuevo proyecto. Dios los bendiga. Y bueno, Reinaldito, puedo irme, llegarme hasta allá en cualquier momento y sé que no voy a sacar la cartera para ir al bodegón, Los Cuñados. Mira, señor Enzo, voy a insistir con tres líneas el día de mañana. Yo voy con los pantalones largos y le vamos a dedicar a esa tres líneas entonces a los grandes amigos del bodegón, Los Cuñados, para que se pongan un yeso en el brazo y partan el banquero en pedazos. Véngase entonces, señor Enzo. Usted ya tiene los retirados, señor Enzo. Sí, ya usted, me imagino. Ya yo los di. Saramago, Baquiano y la yegua Tanchán en la última que lamentablemente tuvo un problema en una mano. Estamos esperando el contacto de nuestro compadre Leomar Requena que estaba llamando a los vivos por allí lo solicitó el señor Quintero que lo diga muerto. Mira, usted sabe quién está en sintonía de nuestro programa también. ¿Quién? El señor Rafael Sánchez, el popular Chipirín con Elio Palma. Él, mi saludo al señor José Sánchez, el SAR, y a su gran amigo y a nuestro gran amigo Elio Palma. Y le vamos a dedicar también la línea que vamos a, no, le vamos a dedicar el dato de la cuarta válida porque ahí tenemos una información precisa que nos pasaron hace minutos. Quería, por eso me atardé, me atardé tanto, me llamó Rafael, me dijo, mira, te quieren hablar y felicitar un gran amigo tuyo, pero nunca me dio nombre cuando de repente me dice, Conchor, está bien, me alegra que el canal esté subiendo, de verdad, le están echando pichón tú y Rómulo, lo mejor que pudieron haber sido es abrir esa y viniendo de Elio Palma, de verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Mire, se me había olvidado decirle, usted sabe que yo hablé con el con el fratello Cabriles, que se gozó el triunfo de Nona Vitoria. Ya, ya sé, ya lo puso, ya puso el audio ahí en el canal de WhatsApp. Claro, puso el audio en el canal de WhatsApp cuando dio Nona Vitoria y el cito llegará segundo, decía. Y segundo, y segundo llegó la sorpresa que yo quería. Correcto, correcto. Pero, aunque tengo que reconocer que la llevo a ganar a Mapacis, creo que se le reventó el estribo derecho. Se le reventó el estribo derecho, pero, tremenda condición físico-atlética de Camagüen Rivero para poderse mantener adelante y volver y ganar la carrera. Felicitaciones a Camagüen Rivero. Lo que le iba a comentar, señores, antes de empezar, ya vamos a comenzar, muchachos. Quiero saludar a Margarita, quiero saludar a Margarita, a José Gregorio, a Yamilé, a Yudi, y todas las bellas damas y caballeros que están en sintonía de nuestro programa. Mañana vamos por los seis, créanme. Mire, yo creo que sí, señor Enzo, me lo siento por la piel. Creo que mañana es el día, ¿oyó? Que vamos a sacar el parque. Escúcheme algo, ¿sabe qué me había dicho el fratello que se me había olvidado comentarle? Me lo dijo el fin de semana pasado. La yegua, creo que la yegua que está servida en el San Remo, creo que es de nuestro gran amigo Leopalma, ¿no? Vibrata. Vibrata. Me dice que ya dio un producto y que es una hermosura el producto, que está impecable, que se ve imponente el producto. Habrá que correr la media con Leopalma. Bueno, tendría que ponerse de acuerdo con el zar, porque usted sabe que el que pone lo real es el zar. El zar, claro, ahí podemos poner tú, Stankieri Brothers, el rookie o el rookie Stankieri Brothers. O los rookies, vamos a poner los rookies. Los rookies, más no de colorado. Bueno, usted sabe que ya yo estoy a punto de que Greddy Troyer forme parte de la cuadra de los Stankieri Brothers. Vamos a ver, este señor Enzo, ¿quiere comenzar con las no válidas? Bueno, vamos a empezar con las no válidas, Romulito. en esta primera competencia, 1300 metros, yo, esta carrera, muchos la ven fácil por la presencia de Guayaguayas, conducida por José Alejandro Rivero, el popular Camagüen. Yo la voy a acompañar con dos yeguas más. Una, por sentimentalismo, ligando a la bella Antonella, esa bella gocha de allá de el Táchira, Natalia Princes, la número uno, y voy a asegurar con la número seis, Miss Mireya, que a última hora está agarrando mucha fuerza conducida por el Pocho Lugo. Es raro que yo de tres. Es verdad. Pero, es raro que yo de tres, pero, este, de verdad, no quiero caer. Carmen, la primera carrera ya me da como, como dolor, y entonces voy decayendo para abajo. Yo prefiero pegar la primera. ¿Y la segunda? En la segunda veo esta carrera una fórmula doble. Yo creo que difícilmente, la que más me gusta es Clara del Valle, la número dos, más que Benedetta. ¿En serio? ¿En serio? ¿A usted le gusta Benedetta? No, a mí me gusta Clara del Valle. Ah, ya, ya, mira, mira, mire, usted sabe que está en sintonía también la familia Álvaro y yo, Dios presente, se me había olvidado decirle, el señor Andrés a la señora Saray. Dios me lo bendiga. ¿Dedique el triunfo de Clara del Valle a la señora Saray entonces? Doña Saray, va mis saludos y mi respeto para tan loable dama y le vamos a dedicar a usted. No a Andrés, porque Andrés, yo sé que Andrés lo que hace es ligar a Rómulo, pero, fue sincero la semana pasada, me dijo que usted no me escuchó muy seguro y yo le digo, bueno, la percepción femenina siempre a la palestra. qué bueno cuando un hombre tiene esa compañía, yo no he tenido la suerte de conseguirme una esposa hípica, porque de lo contrario, bueno, no me hubiese divorciado dos veces. Y bueno, me agrada, esta lleva a Clara del Valle, no la voy a dedicar porque la voy a acompañar con Benedetta, yo le voy a decir, ya sé cuál le vamos a dedicar a Doña Saray de Álvarez allá en el Tigre, Estado Anzuate. Véngase usted con sus dos informaciones. Bueno, señor Enzo, voy a saludar a un gran amigo que está en el chat, señor Antonio Dambacali, el cual tenemos tiempo sin comunicarnos, pero también está presente y bueno, le mando saludos para que... Haga la aclaratoria, Rómulo, que yo no tengo la capacidad de leer porque si no, con el internet mío no puedo. No se preocupe, señor, yo hago el trabajo por usted. pido disculpas si me saludan y es que lo puedo saludar es después y resulta que el chat en vivo es una cosa y luego que se graba el programa, se cierra el programa, nace otro chat y entonces Enzo queda como maleducado. Mira, Margarita dice, muy agradecido, fratello. Ahí te mando los saludos también. Carlos Tobar, te felicita por tu línea en la Zeta Válida. José Manuel Pachano, salud. Patricia Bello, una dama, está también en sintonía de los Estanqueri Brothers en este momento, Fernando Ortigosa, Humberto Agorrea, bueno, ya usted sabe que ya dio su información. Humberto Quinto. like y algunas que otras cosas, cuando un mensaje tan hermoso que nos llenan de bendiciones, bueno, este, me tomó el tiempito. Señor Enzo, llegó mi amuleto. Ah, carajo. ayer le dedicamos una línea y se dio una victoria, vamos por lo mismo, vamos por la misma dosis. El señor Manuel Pérez dice que está en Cumaná y está en sintonía. La señorita, por ahí, ya le voy a decir, la señorita Patricia Bello da su línea, el ejemplar Fortesco. me encanta, yo ayer tuve la oportunidad de conversar, bueno, estábamos conversando los tres, Rómulo, después se le acabó la batería, largo y tendido, después programa, después resulta que se me acabó la batería, a mí también. Dice que conversamos mucho. Pero, mira, conversar con una dama como Daniela, espectacular, Daniela, cada vez que me comento un estado de esos reflexionistas que yo pongo en WhatsApp parte de la letra por la mitad. Saludo a Jocelyn Peña, doblemente ganadora del concurso del cuadro. ¿Será que Jocelyn estrena los de cualquier libro del cuadro del día de mañana? Saludo, Jocelyn. Su información es Benedetta, señor Enzo, en esta cadena que usted acaba de dar, Miel de Caña, Gran Pepe y las líneas son Matt Tower y May Pichina Mía y es muy acertada la señorita Jocelyn Peña. Te voy a decir una vaina, se puede decir vaina, ¿verdad? En el canal. Creo que sí. Bueno, este, bueno, de 5 a 5, se puede ir. Señores, en la primera carrera de distancia Andrés que se dio cuenta que te está saliendo el pelaje. El pelagrama. No, Andrés, tú sabes que por la cuestión del tumor que me había salido, el doctor me dio lo que podemos hacer para que el pelo no te pierda fuerza, vamos a raparlo en cero. Por eso es que estaba usando la gorra mientras me curaba lo del lipoma. Bueno, señor Enzo, en la primera carrera yo voy a estar con dos ejemplares, una carrera que a última hora se presenta bastante complicada. Créanme que, de hecho, por ahí escuché al señor Yuti en su análisis decir que hasta cinco ejemplares podían llegar abrazados a la raya y es una persona que analiza muy bien las carreras y que una persona de respeto, creíble por lo que dice, porque se manifiesta en hecho cuando uno pone, evalúa la información que él a través de su medio hace llegar a la persona, así que por esa situación yo voy a estar en primer término con la número cuatro, Guayaguaya, si mantengo esta primera marca el descargo creo que va a ser la diferencia, ella viene de llegar a dos cuerpos de Turril y a uno de Lombardía, Turril corrió medianamente bien la semana pasada contra unas obviamente superiores a una distancia que no era acorde a sus medios y este descargo creo que va a ser el detalle que le pudiera dar la victoria a Guayaguaya y la voy a acompañar señor Enzo con la número seis mis Mireya porque última hora de verdad lo que usted dijo agarra demasiada fuerza así que aquellos que perdón que buscan jugar puestos largos caballos contra caballos en esos grupos o en una peña hípica o si están jugando un dominó allá en el patio de su casa y quieren y quieren aportar el tercio bueno no le dominó porque el campeón del dominó en Venezuela lo está escuchando si y eso es puro zapato y zapato y zapato el zar el zar no no el otro zar de Margarita tenemos un zar en San Sebastián de los Reyes y un zar de Margarita sí señor en esta segunda competencia me voy a quedar con la con la fórmula doble que usted dio el 2 Clara del Valle en primer término y el 1 Benedetta también tomando en cuenta que esta llegó a Benedetta en la última carrera dio un rating bastante alto en una tarde donde creo que ella fue la ganadora obviamente que fue Tequila y ella fueron mejores tiempos que los machos así que tome en cuenta eso Caprilleria aparece con dos montiques las dos primeras y esta puede ser una victoria para él ya que va a tomar la punta va a correr medianamente bien el problema es que reaparece y por esa razón me informaron que esta Clara del Valle está que se come todo lo que le pongan enfrente y yo no me voy a caer en esta competencia yo le voy a ser honesto yo voy a jugar ganadores ahora llevo a Clara del Valle porque recuerden que hubo una apuesta hace un tiempo entre Clara del Valle y Benedetta y el señor Enzo me la ganó y como yo no me quedo con esa y ahora voy por el desquite yo voy a jugar a Clara del Valle para que cuando gane Clara del Valle le voy a pasar el audio parecido a que le pasó el fratelito el fratelito hoy que decía Enzo llegará segundo yo voy a pegar y dice vente Clara del Valle por poco por poco no lo no lo pesco por poquito por poquito no lo pesco el que pasó adelante eso es claro y el frate me mandó la foto ya yo tengo la foto para compartir las redes sociales en el pago de ganadores y yo voy a subir los ocho escalones el día de hoy me lo dijo la mañana cuando iba a Vía Valencia felicitaciones al señor Cabriles por su victoria y su información yo también me uno a esas felicitaciones y de antemano le digo que me informó que la llevo a Vá para la cuadra de Alejandro Ortiz oye después de esta victoria si si me informó así que dice que en las próximas carreras probablemente corra para la cuadra de Alejandro Ortiz el señor Daniel Escarzo Galota compró el caballo según me informaron ya compró el caballo travieso del San Remo hay que felicitarlo desde ayer dio Sierra León ya lo dije también aseguró que gana el Kentucky bueno Daniel yo lo había dicho ya desde enero febrero Romulo está testigo lo había dicho llega en el grupo New York que ese es el caballo ganarse olvidado el señor una quijada dice que hay que tumbar la torre de la última bueno vamos a ver porque están tumbando la torre de Parque Central desde que la hicieron y no se caen Obasi que también otra persona muy activa con nosotros en las redes sociales da High Black Cat el de Matías super periodista Forchesco para conseguir y Pichina Mía a Castín y Pichina Mía son las informaciones de él por allí también vamos a compartir dieron dos animalitos para mañana en las americanas en la octava el número 5 Gran Bay y en Tampa Bay en la quinta el número 1 refugiada están compartiendo por allí gracias a todos los que están participando yo tomo nota de todo esto Patricia Bello dice mi vecino Capriles me dio me dio a Benedetta Patricia Bello dice que su vecino es Capriles y le dio a Benedetta si Benedetta realmente Benedetta realmente luce pero nosotros vamos a ligar bueno yo por lo menos Clara del Valle yo soy honesto me gusta el dividendo Benedetta va a pagar 1 a 9 seguramente es la es la es la consentida del pueblo como lo dijo Capriles en la tercera carrera señor Enzo en distancia de 1400 metros me voy a quedar con mi primera fija de las no válidas se trata del número 7 Miguel de Caña creo que esta es la distancia acorde a sus medios locomotivos ella yo creo que hasta la milla podría llegar demostró de hecho que hasta 1400 es bastante solvente en su última carrera ganó demasiado bien tomen en cuenta que yo hice el comentario la semana pasada cuando le di en línea Ambrosia que monté a mi comodín que está por allí a la hermosa Daniela que la yegua eran de los mismos dueños habían partido mal ese día Ambrosia venía bastante duro y se comprueba que Ambrosia al ganar por más de 12 cuerpos la semana pasada tiene calidad así que esta yegua se ganó Ambrosia digo yo que la carrera donde ella donde se la ganó Lady Rossi que es la información que están dando última hora ella corría una distancia fuera de su medio locomotivo y solo se la ganó ¿verdad? Lady Rossi porque ya estaba bastante alargada en esa competencia fíjese usted que Lady Rossi se gana el de caña 1600 metros por los cuerpos ahora le rebaja 200 metros viene alargada Lady Rossi el Pocho Lugo este creo yo o sea es un excelente profesional pero obviamente Quevedo mucho más enérgico goza de de juventud y yo me voy a quedar con mi el de caña fija para conseguir y yo voy a jugar esta en los grupos donde yo juego con bastante fuerza aquí está ya el señor Leomar Requena haciendo contacto con nosotros vamos a ver aquí mandándose información acto de presencia bueno no sé si me va a llamar déjeme preguntarle a ver si me quiere llamar a ver si quiere participar vamos a mandarle un audio señor Leomar estamos en vivo si usted quiere participar usted llame y usted mismo da su información no hay ningún problema aquí lo está esperando el señor Quintero que es la Liga Muerte según me dijo este en la cuarta carrera señor Enzo 11 traqueos me pasaron 11 algo así del caballo Gran Pepe no bajó de 12 4 los últimos remates 11 12 clavados 12 1 12 2 bueno lo traqueó Castillo lo traqueó el Pocholú bueno y Aray es un pozo de fe y yo me voy a montar en esta que es línea también de Jocelyn que vi por ahí ese era el comentario que yo iba a poner usted reaparece super super puesto y yo no me voy a comer otro caballo para qué si yo voy a ponerme un Jesse voy a jugar Gran Pepe para hacer la masa para sellar así que pueden jugar redoblona miel de caña y Gran Pepe y con esos reales ella que le parece no completamente de acuerdo entonces véngase usted con la tercera y cuarta mientras leo aquí seguimos avanzando señores ok llegamos a esta tercera competencia 1400 metros copa líder en deporte es raro que la revista Gazzetta haya mezquindado el nombre de la de la copa claro esta es versión hembras vamos a a indicar la fija de miel de caña completamente de acuerdo con Rómulo te llevo a miel de caña yo la amo porque dos veces le he ganado la apuesta a Rómulo cuando ha ido como se llama la llevo la llevo que tú ha apostado en contra de miel de caña caramel arro caramel arro caramel arro entonces dos veces le he pasado el cuchillo a Romulito gracias a miel de caña la voy a indicar con características de fija monta quevedo presenta el junior parili totta puesto de pista 14 libre de tropiezo y lejos de la falsa baranda bueno me agrada hasta llegó a para ganar de extremo a extremo en la cuarta carrera ya todo lo resumió Rómulo este caballo gran Pepe con la junta de Jonathan Ray y regresa a las manos de Gabriel Marquez luego de una pasantía corta por la cuadra de Ricky D'Angelo debe obtener triunfo en esta copa líder en deporte versión macho le aparece puesto y me gusta con características de imperdible voy a sacar dos cuerpitos adelante Romul ya va señor déjeme apareció la señora Judi nos está mandando salud déjeme decirle a la señora Judi que gracias por el mensaje que está colocando en el chat puso salvo a los hermanos acertados del hipismo y por allí les estoy colocando en el chat el link que me están preguntando cómo entrar al grupo ahí está el link tienen que darle clic desde el celular porque si lo hacen desde la computadora le va a abrir el whatsapp web a menos que tengan whatsapp web si tienen whatsapp web le pueden dar clic ahí y obviamente los va a meter en el grupo pero se recomienda que busquen luego o sea copien el link y lo escriban en el navegador o en el celular o le dan clic desde el celular y entonces los va a incluir al canal es un canal no es un grupo de whatsapp es un canal no hay interacción dentro solo nosotros los que ponemos la información y los que administramos el canal somos los que podemos interactuar allí javier día iván estrada da el línea en la primera válida del 8 y en la sexta el 6 y bueno yo con delena morán ortiz también nos manda salud otra dama en el programa gracias a yoconda y bueno da el línea a brey yoli brey yoli bienvenida yoconda y me dice por aquí el señor alberto me dijo que me castigó el juego porque como yo no di tomatina ayer y yo la puse en mi cuadro me castigó el juego lo que pasa es que acuérdense que nosotros hacemos un esbozo del análisis de la carrera en el momento no me gustaba tomatina pero como pude jugar racionado la primera válida que era nonita y que si era mi línea jugué los dos en la última que nos dijo el mismo entrenador verastegui kim bulbs y tisense el cuadro económico pude multiplicar pero ustedes también pueden hacer lo mismo acuérdense que no necesariamente tienen que jugar los mismos caballos que nosotros les damos nosotros en un bosquejo claro y usted se identifica con alguno el cuadro que damos es el cuadro que se llama que se llama pero también se llama otro un tercero donde la información de Enzo y la mía van juntas y ahí si tenemos que a veces cambiar un poco la cosa porque no coincidimos en toda la carrera es correcto entonces señor Enzo antes de la primera valia siga hablando allí mientras yo escribo la pregunta quería hacer la salvedad a Romulo quería saludar a Yamile no sé si es que su teléfono se le dañó le mandé un mensaje el primero del año ah ok no sé si debe haber perdido el teléfono yo y que todo específicamente en esta primera valia para juegos así un poquito que es la ya va señor Enzo para que usted escúcheme cómo vamos a hacer la dinámica yo estoy escribiendo ahorita la pregunta para el concurso del del sellado con los de Tanquer y Broder entonces ok yo la voy a escribir usted va lo que lo tiene que hacer es no enviarla no pisarse no que ya va lo vamos a hacer ahorita para que tengan todas las valias la pregunta es bastante difícil y así le va a tomar tiempo difícil difícil bueno para nosotros ya tú ya tú ya tú vas a ver cómo te la va a batir a Jocelyn cuidadito o José Gregorio que son hípicos o porque no las otras damas como la señora Judith la Yamile que también hoy la señorita Jocelyn que ha ganado que ganó dos veces bueno esa es la que te digo yo que ella puede que al primer lanzamiento paca hasta a la calle diga entonces la pregunta ahorita en este momento y ya yo tengo aquí la pregunta hecha para que no haya de lo que nos estén escuchando con delay no tengan problemas con lo que están más en vivo dígalo vamos a hacer la pregunta piensen un poquito no vayan a responder rapidito de una vez marcada porque ahí pueden perder fracciones de segundo y para volver a escribir si no es y llega otro y la gana ok cuál fue cómo se llamó el primer hijo de Macao en ser ganador selectivo tiene que indicarnos el nombre del ejemplar y el entrenador imagínese y el entrenador es facilito ah bueno ya lo acabo de poner el nombre del ejemplar y y el entrenador ya lo acabo de poner una pista una pista tiene dos nombres pues miren ya empezaron la señorita Patricia Bello colocó una respuesta pero no es señora Patricia Bello también estuvo el primero recuerden recuerden que obviamente hay varios caballos que son hijos de Macao ganadores pero el primero el primero que ganó un clásico una carrera de grado ahí están saliendo nombres ajá entonces diga la primera y segunda válida ok en esta primera válida para el juego de 5 y 6 remolitos yo voy a abrir con Galota me respondió por el chat pero Galota ese no es allá rodó Galota este es que ves que la pregunta es fácil pero que pasa por aceleración no porque están poniendo nombres de caballos que si ganaron clásicos hijos de Macao pero no es el primero no 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 el primero el primero y todas las preguntas que vamos a hacer van a ser de Sanremo para que sepa vayan lustrándose y ese caballo estuvo en el en el programa que hicimos en conmemoración de esta gran persona anuncio tan quiere y tido de nosotros que para descanse el caballo estuvo ahí y lo pusimos y lo pusimos de primero porque hablábamos de que fue el primer caballo selectivo ganador hijo de Macao eso le pasa por no ver programa y tal vengase señor en esta primera válida me voy a quedar con la imperdible de High Black Cat el número 8 yo respeto la presencia de Carupano Six de Cabib de Lemon White el Piyín como me dijeron el miércoles mi hermano Rómulo y de Real Cristo porque a última hora está cogiendo fuerza este presentado por nuestro buen amigo Alemán Junior yo considero que High Black Cat tercera carrera después del debut este caballo se ha medido a Gran Alabama se ha medido a Fernando Cuarto que se han ganado a caballos de dos años de ganadores de dos y ahora él va al lote de perdedores y con un poquitico de suerte va a obtener victoria y sin temor a equivocarme voy a vayan a jugar este número 8 y pónganse un yeso en la mano como dice Rómulo y agarren a High Black Cat esta es la línea que le voy a dedicar a Doña Saray así que de una vez no se lo haga quitar mañana y bueno las felicito porque sé que se ganó dos mil quinientos dólares en la última a mí me autorizaron a decirlo yo lo dije porque me autorizaron si no yo no digo nada no es que es que yo lo sé también me lo dijo a mí este el don Andrés y bueno y que todo se le multiplique señora Saray este de verdad Dios los bendiga sigan síganos apoyando en esta segunda para el juego cinco y seis yo me voy a quedar con una fórmula de cuatro ejemplares bendito que conduce el surdo Giancarlo Rodríguez el popular yanqui presentado por Rafael Cartola esta junta es muy efectiva la misma junta de Daniela Roner de mi comodín sí no y viste lo que me dijo eso te pasa por por estar en contra de ella eso te pasa por jugar la bella Daniela yo le dije bueno pero este llegó segunda la que yo indiqué en esa oportunidad yo la indiqué las dos pero estaba llegando de Queen Nani porque pagaba más yo lo que quiero es que la gente que nos siga nosotros consiga y consiga de lo lindo de lo bello voy a acompañar este callo bendito con valiente team que monta Jonathan Arai mañana va bien montado muy pero muy bien montado el presentado de Abraham Campos el número ocho el de Matías uno que está sonando muchísimo está sonando más que que una que un que un cohete en el 31 de diciembre y monta Álvaro Pinol y por último este caballo salado que lo saqué yo al fin pudo ganar Party Prince el número nueve este caballo es peligrosísimo yo veo esta competencia compleja y creo que con estos cuatro podemos asegurar la segunda valida para el 5 y 6 repito bendito el 2 el 3 valiente team el 8 el de Matías y el 9 Party Prince bueno señores yo creo que vamos a tener que ayudar un poquito a la gente la pregunta la tienen ahí a flor de piel pero todavía bueno vamos a decirle no 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 escuchen miren lo que vamos a hacer vamos a darte primera pista yo doy la primera y la segunda valida si todavía nadie se acerca yo doy otra pista no es por lo ground ok ok porque por lo ground es ganador clásico pero no fue el primero no es Fas Macao ok porque todo el mundo está Fas Macao Fas Macao fue no lo diga no lo diga porque esa puede ser la pregunta del sábado que viene usted sabe lo que usted sabe esa puede ser la pregunta el sábado que viene cuidadito no voy a decir lo que iba a decir porque le metí fran de mano usted ha dicho que siempre vamos a tener concursos claro y aquí y aquí hasta que si nos peleemos los estanqueres que cada quien saque su programa por cada lado también va a haber concursos también va a haber concursos que nos siga a usted y que me siga a mí lo que estoy seguro es que yo voy a perder a Margarita voy a perder a José Gregorio y voy a perder a Daniela pero ellos son mis comodines ellos se montan conmigo y usted no quiso jugar a Daniela Runer bueno señores le voy a dar una pista no es fan Macao no es Polo Ground el primero el primer caballo hijo de Macao ganador de una carrera de grado les voy a tirar un dato lo montó Misael Jaramillo pero no lo ganó el primer clásico con que Jockey lo ganó señores eso dígalo ahí dígalo Jockey Daniel Centeno que ganó en estos días con un caballo joven delgado en Goldstream y va directo por los puntos al Kentucky a la Oaks perdón a la Oaks entonces ese día que ganó lo montó Daniel Centeno imagínese usted no tiene nada que ver con Polo Ground no tiene nada que ver con así que sigan sigan ahí vamos a seguir viendo Bolinge no Bolinge era mucho antes que Fas Macao perdón que Macao si Bolinge están diciendo por ahí ajá hay alguien que respondió correctamente de una vez señor Enzo pero no ha puesto el nombre del 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 entrenador tiene que colocar el nombre del entrenador a una sola persona que ha respondido correctamente de lo que estoy viendo no sé si antes no vayas a decir quién acertó el nombre para que él mismo sepa no pero es que ya ya señores eso ya sí ya ganaron ya ganaron la persona dijo el nombre y lo dijo el entrenador inmediatamente después le picaron adelante y dijeron el nombre y el entrenador vamos a ver si no hay una respuesta correcta antes para evitar este déjenme dar la válida y usted mientras da su carrera yo en la primera válida yo me voy a quedar con el número 8 high black cat este lo vamos a confirmar esta mañana hablando con el fratello jesús rosales recuerden que el señor camaguan rivero y el señor quevedo montan consecutivamente para los fratello jesús rosales perdón fratello jesús rosales perdón el fratello edgar cabriles disculpenme que los dos son fratello este el fratello edgar cabriles esta mañana cuando teníamos la conversación que hablábamos de cómo iban avanzando las cosas en el arazán remo me informaba que el jockey quevedo luego que lo pulsó el día miércoles ok en el ajuste dijo que este no podía perder que jugara lo que tuviera que no podía perder y nosotros no somos quien para irnos en contra de este jockey que sabemos es bastante bueno ya eso dio la explicación lógica del por qué hay que jugarse en línea el señor eso viene de correr eléctrica y yo yo no me voy a caer con este señor eso yo voy a jugar la línea salga sapo salga rana por el señor cuando nos montamos en el mismo caballo que amargo somos bueno entonces será dedicatorio a la familia para que abran y cierren el 5 y 6 con las dos informaciones que le vamos a pasar a Javier Blanca en línea para este servidor y esperemos a ver si todo sale bien y no tiene tropiezo en la partida porque lo que venga cuarto en la curva voy a empezar a tocar con neta porque va a ganar de manera solvente y la segunda válida corre la primera línea de nuestro gran amigo Erwin Herrera oye señor eso que decía que hay que jugar el ejemplar bendito vamos a ver déjeme corroborar oiga le tengo una sorpresa Erwin Herrera estaba con el zar yo lo llamé yo lo llamé por teléfono ah bueno estaba Erwin Herrera estaba el amigo del italiano hípico estaba Elio Palma bueno salúdame toda esa gente me dijo no esa gente te ama y le digo mira los que somos leales fieles nos amamos todos porque esta torta es grande y como decía el finado gran amigo que es el guerrero Bovarín el cual respeto mucho y saludo a Alexis su hermano que ha seguido con con la con la con la con la exacto esta torta es muy grande y los reales alcanza para todos señor Enzo escúcheme lo siguiente la primera línea del señor Erwin Herrera tome nota allí es el 8 High Black Cat High Black Cat en línea para Erwin Herrera y en la última válida Lucha de Luna para cerrar Lucha de Luna si Lucha de Luna no la descendemos pichina mía perdón pichina mía yo ando hoy perdido señor Enzo pichina mía Daniela Daniela creo que está pasando si mi comodín me tiene lo que que estaba buscando aquí este Le Capanel no Le Capanel era hijo de Olympic en negratura entonces dígale a su público que pronto se hará ese matrimonio no se lo no se lo calle cuando Daniela se vaya a Orlando a la vuelta de 2-3 meses yo la iba a acompañar pero yo prefiero que ella se vaya primero porque ella ella no quiere que yo beba en el avión mire por aquí una persona puso Dreaming of Gold no Dreaming of Gold no es hijo de Macao no ya que estoy revisando aquí bueno señor Enzo entonces ya di las líneas del señor Erwin Herrera en esta competencia corre la primera línea de nuestro amigo Doguin Fernández el entrenador Doguin Fernández me indicaba el día de ayer que le gustaba el líneas el ejemplar bendito el número 2 tenía información del Yankee y acuérdense que el Yankee le ha montado al amigo Doguin Fernández de que el caballo ya con el trabajo que se le hizo en su última estos 100 metros le caen de maravilla y esa es la línea que él nos va a recomendar dos líneas y la primera es esta bendito yo voy a estar en primer término con el 3 valiente Sting en el análisis de la carrera me dice que la última competencia donde corrieron ellos dos ok recuerden que cerraron en la partida a valiente Sting el queda rezagado mueve el Yoki el Yoki Aray en la curva venía adelante y obviamente pagó tributos parecía ganador faltando 100 metros pasó por dentro todo buen estar y por fuera bendito en el rayado le quitó el segundo puesto es correcto ahora como corre en un puesto un poco más cómodo creo yo para mi entender y bendito corre adentro le da la oportunidad de tomarle la punta si ahora es inteligente buscar la baranda y dejar que bendito siga corriendo por fuera recortar camino en la curva y creo que este va a ganar de manera solvente pero como la carrera se ganan unos con otros voy a acompañar con la línea de Dowick que él tiene la buena información de bendito usted también lo dio yo voy a montarme allí tercera marca va a ser party print en la cuadra de Germán Rojas son un pozo de fe allegados a esa cuadra que nosotros conocemos cuando preguntaron y averiguaron sobre la condición de este ejemplar decía que estaba en su mejor condición y que era un caballo enemigo a vencer y completaré con el de Matías el número 8 porque está sonando mucho ultimador y juegan insistentemente tres puestos en este caballo lo buscan tres puestos y quiere decir que está en algo así que señor Enzo para mí tres valientes team dos benditos el nueve party print y el ocho Matías el de Matías creo que aseguro la segunda válida la misma fórmula si la misma fórmula suya será que nos pusimos de acuerdo señor Enzo véngase con la tercera y cuarta mientras digo cuál es el ganador entonces de que va a sellar con los de Tanquero y Broder ok llegamos a esta séptima competencia tercera válida 1300 metros acá me voy a quedar con una fórmula también de cuatro ejemplares la que más me agrada Queen Greisa la número 9 Montadez Joel V González esta yegua para mí puede obtener victoria en este lote tan 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 de tan escaso de calidad y puede ganar voy a acompañarla con Sofía O. Boston la número 7 porque bueno este la semana pasada me tumbó Mateo O. Boston esta semana voy a indicar esta se llevó a Sofía O. Boston y la monta excelente Jonathan Aray la voy a indicar la número 7 como máxima rival de Queen Greisa buscando dividendo no sé el cambio de monta me llama poderosamente la atención una yegua que la dimos el miércoles en el programa de Romulo de los Stankieri Brothers la número 5 espartana no sé ese cambio de monta mejora el cielo la tierra monta la internacional la rimejía y esta es la que puede poner a pagar 30 mil dólares el 5 y 6 si pegamos las dos líneas amén y voy a acompañar una yegua le voy a dar por darle este yegua Grand Dynamics la número 4 a mí me gusta Cindy lo más bello el hipódromo como le he bautizado cuando corre en punta no quiero decir señor eso disculpe que lo interrumpa ahorita mire quien está aquí el compadre Leomar el mismo va a dar su información ya te vamos a poner el aire compadre que termine ya la cuarta válida el señor eso gracias y ya le vamos a poner el aire grande Leomar no nos podía dejar morir claro por supuesto se muere con nosotros igual que toda esta bella gente que está conectada hoy con los Stankieri Brothers apoyando este nuevo proyecto ajá entonces decíamos que esta lleva Grand Dynamics o Cindy puede ganar la carrera claro pero me gusta más cuando monta un ejemplar rápido como la de la última válida que la voy a ligar a muerte se escapó no ni tan y esa pone a pagar el 5 y 6 ok así que repito en orden de preferencia el 9 Queen Grazer ajá el 7 Sofía of Boston el 5 Spartana y la número 4 Grand Dynamics en esta octava competencia también carrera parejita me agrada este caballo Cardano en 1200 metros Villa y Tela Junta Jonathan Aray y Ricky D'Angelo voy a acompañar no sé que me digan mañana vas a llegar segundo con el de la casa Forchesco el número 8 pasa a las manos de José Gilberto Hernández se la sabe toda el fratelito ah bueno va a saber usted voy a acompañar con Tintorero el número 4 y no a 6 yo tengo un pálpito acuérdense que cuando este caballo cimarrón haga memoria yo decía que se podía perder siendo línea nacional se perdió y ahora resulta que el caballo lo reclamaron para la caballeriza de José Alejandro Rodríguez y este caballo ojo ojo puede sorprender y poner a pagar el 5 y 6 bueno si gana Espartana gana Cimarrón y gana Noritán vamos por 50 mil dólares así que repito el número el 5 Cardano el 8 por 6 con 4 Tintorero y el número 1 Cimarrón Romulito véngase usted con su tercera y cuarta vamos a poner al señor Leomar entonces para que pueda compartir con las personas que están en sintonía del canal de los de Tanqueribro adelante compadre Leomar ya va compadre un momentico compadre denme un segundito porque usted sabe que estamos aquí como vueltos locos ya va denme un chancecito ya lo vamos a ya lo vamos a poner ya va un momentito que como estamos empezando compadre usted sabe que esto es una locura aquí bueno compadre ahora si véngase buenas noches a todas las personas presentes en tan prestigioso espacio y programa como el de los Stanquery Brothers mis hermanos mis compadres y mis amigos ¿me copian? si si perfecto un saludo y un abrazo a mi hermano y amigo el hombre el Harry Potter del hipismo y a mi compadre Romulo de Tanquery adelante bueno de verdad que le deseo todo el éxito todo el mundo espero que el programa siga subiendo como la espuma y ya lo sé ya me enteré que estamos en el primer lugar del ranking seguimos ascendiendo seguimos ascendiendo bueno vamos a pasar a materia hípica realmente en las no válidas no poseo ningún tipo de información me disculpan por eso pero vamos ya inmediatamente con la primera válida del 5 y 6 en la primera válida les voy a dar una morochita realmente son los dos primeros favoritos de la gaceta es el número 8 el caballo High Black Cat un gran sector del hipódromo se lo lleva con características de pija pero el Jockey Jonathan Aray con el cual presionó un poquito para que lo contactaran piensa que puede salir en punta con este caballo y venirsele de tiro a tiro entonces vamos a jugar esta doble línea el número 8 High Black Cat y el número 9 Carupano C ok en la segunda válida vamos a jugar cuatro ejemplares el primer número 2 bendito luego el número 3 valiente skin luego vamos a jugar el número 8 el de Matías y el número 9 party pink si alguien más puede colocar un caballito adicional coloquen el número 6 ademán ok sigue adelante luego pasamos a la tercera válida y en la tercera válida vamos a jugar una trilogía perdón vamos a jugar cuatro porque para abajo le tengo tres líneas vamos a jugar la número 4 Grand Dynamic vamos a jugar la número 7 Sofía O'Gokton esta yegua puede salir en punta y se les puede venir de tiro a tiro así que no la dejen por fuera vamos a jugar a la número 9 Queen Greisa y no dejen de poner a la número 10 super periodista que la juegan con mucha fuerza a última hora esta yegua tiene muchísima fuerza entonces vamos a poner estas cuatro luego vamos a la cuarta válida y yo sé que un gran sector del hipódromo y mucha gente no les gusta este caballo muchos hablan de que el caballo lo tiene muerto pero este caballo no solo va a ganar mañana sino que va a correr pruebas importantes a partir de mañana en el hipódromo que es el número 5 Cardano este caballo anda totalmente transformado y bueno estoy totalmente seguro que les va a tirar la recta el día de mañana sin embargo como yo sé que va el caballo número 8 por 6 con el de la casa ligaré que llegue segundo el de mis amigos y mis compadres los estanquieres y brodes pero este caballo jueguenlo sin miedo el caballo Cardano no les tiemble el pulso que este le tira la recta mañana luego pasamos a la quinta válida y aquí va como estoy en vivo por primera vez en este prestigioso programa es mi dedicatoria para todas las personas presentes y para mis hermanos el número 1 combination la información que manejamos este es con mucha fuerza y este mañana abre las puertas y se les viene de tiro a tiro no le tengan miedo al puesto de pista número 1 en 1300 metros porque este caballo está listo para mañana tomar la punta y ganar galopando esta es la información que manejo con más fuerza el día de mañana aparte del caballo Cardano y en la última válida les iba a indicar la yegua Piscinamia en línea que le encanta al yoke el yoke dice que esta yegua no puede perder sin embargo a última hora me acaban de informar que la yegua captiva la número 1 es súper brava y no podemos dejar por fuera la número 8 justicieros de verdad que espero que esta información les sirva de mucho para poder aceptar los 6 de la fama y bueno los invito a continuar en sintonía de tan prestigioso programa y desde acá les mando un fuerte abrazo y mil bendiciones y recuerden que el que hace las cosas con honestidad con responsabilidad y con lealtad y siempre de la mano de Dios no tiene manera de fallar así que un fuerte abrazo y mil bendiciones y con los con papá Dios y los estanqueros y brothers no se falla un fuerte abrazo familia Dios me los bendiga amén 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 Leo gracias gracias por ser parte de nuestro equipo un abrazo un abrazo Dios me los bendiga amén bueno ya ustedes escucharon de la propia voz del compadre Leomar Requena por ahí le estaban pidiendo la información ahí la tienen ustedes la piden entonces la damos y se datean muy bien Leomar créanme que se datean muy bien Rómulo yo iba bueno es que ya lo vas a ver yo hice un cambio porque me imagino que usted avisó que iban a haber cambios positivos cambios importantes correcto y yo de verdad no me gusta volver sobre mi paso yo iba a dar había dado una línea en la quinta varia para el juego de 5 y 6 pero ese cambio combination bueno ya yo lo quería poner y Leomar me acaba de convencer voy a indicar fórmula doble y voy a morir en la última varia va a morir va a morir conmigo si ya está ahora se montaron los estangueres y bro es la de la apertura y la del cierre bueno mire señor Enzo vamos a decirle ganador diga usted cuál fue el primer hijo de Macao producto de Macao ganador de una copa de grado y cuál fue el nombre del entrenador de ese ejemplar para que la persona que respondió correctamente sepa quién es la ganadora o el ganador nada más y nada menos que el primer producto de Macao que fue el único de esa generación Macao fue producto del cruce que hicimos con la yegua Lady Clara que era propiedad del capitán Erwin Reyes y le di me dijo anuncios estaba en Estados Unidos le digo tengo una yegua pero chico no sé qué esta yegua es de buen peso tiene pedigree vamos a preñarla con Macao y dio capitán R ganando el copa de oro el propietario de la rinconada con Daniel Centeno y entrenado por el rey de la larga Julio Enrique allá la coronilla y luego nacieron los demás hermanos que fueron para Macao 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 están San Prosper y todos Macao y bueno uno que Italian Rambo no Italian Rambo no Italian Rambo era uno que de verdad gracias al cochino mi tío estaba también cansado Macao el hijo de hecho de me hizo reclamarlo confía en mí este caballo hay que quitarle el testículo que se le pone bueno resulta que Macao después ganó ocho carreras entre Caracas y Valencia montado por L.A. Gutiérrez imagínense usted que bueno era mire señor Enzo el señor Luis Frank no perdón el señor Freddy Mendoza León dijo Capitán R pero dijo no recuerdo el entrenador y le picaron adelante y le dijeron Capitán R Julio Ayala en el chat inmediatamente después así que lamentablemente el ganador es el que está identificado en el chat como LOL no tengo el nombre no sé cómo se llama vamos a hacer algo usted sabe que nosotros somos caritativos lo ponemos a los dos vamos estamos estrenando programas vamos a poner también al amigo a que selle con los estanqueros y el cuadro va para los cuatro ¿qué le parece? Freddy Mendoza León es el primer ganador y el segundo el identificado en el chat como LOL que no sé no tengo el nombre tiene que escribir el nombre escriba el nombre al final del programa yo les pido los nombres y un correo electrónico para enviarles el medio por el cual se van a conectar con los estanqueros y a parte de eso si tienen que pasarnos su número de cuenta porque vamos a pegarse ahí pero eso lo hacemos al final del programa para hacer la cosa más transparente el cuadro con seis lo va a sellar la señora Mariela González de tu spot hípico y le dije me etiquetas a mí y etiquetas a Rómulo y a los estanqueros en el cuadro que vas a sacar la foto y vas a decir concurso estanqueros más transparente imposible correcto señores nos debemos a ellos y ahí está también el señor Iol Iol bueno que nos dé su nombre y apellido el señor escarzo galote es un vacilón señores que dice escarzo dijo como 800 y no estaba pero ni cerca no escarzo vamos a tener un problemita vete el programa que hicimos en conmemoración anuncio de Tankieri porque de ahí vamos a sacar las preguntas los que vean el programa van a tener la posibilidad de responder las preguntas que vamos a hacer porque van a salir de ahí es para ponerlos a hacer la tarea muchachos Freddy Mendoza León es uno y esperemos mira Freddy Freddy Mendoza es un nacido colaborador entre nosotros en Twitter retuitea mucho nuestro sí señor bueno está premiado entonces por el apoyo que le dan los de Tankieri fue el que puso Capitán R nada más bueno ahí está pues después no diga que los de Tankieri brother no apoya a su seguidor este que le iba a decir señor Enzo este entonces voy a decir yo mi información en la segunda y tercera perdón en la que tercera y cuarta válida en la tercera válida señor Enzo yo había dado línea el 4 Grandainaví eso tenía preocupado a mucha gente que confía en mi pulso que confía en los de Tankieri brother estaban bastante inquietos en las redes sociales haciendo muchos comentarios que los 4 no han ganado en las válidas que tienes muchos factores en contra no sé qué bueno yo lo escuché a todo y luego de una información que nos fidedigna que nos dieron temprano y el y el que nos pasó la información en el cual confiamos hasta allá en el en el en el luego los cuñados oye entonces sí también también me va a quitar bro ya me quitó al fratelito ahora me va a quitar ahora me va a quitar Reynaldo ah pues es firme el mundo pues dada la información que recibimos aquí a última hora y que también el compadre el Omar que está en sintonía a un 2 de lo difícil que es esta competencia yo me voy a quedar en primer término con el número 9 Queen Greisa esta yegua a última hora agarra mucha fuerza Joel Bigorzal es un pozo de fe por allí a ciertos allegados le decía que era el ganador de esta competencia así que lo vamos a rayar para evitar caernos porque se trata de pegar los 6 ejemplares ganadores acompañaré a Queen Greisa con el número 7 Sofía Boston se comen un queso los allegados de Sofía Boston señor Enzo y yo usted me lo mencionó en el programa el miércoles yo en el momento no le hice mucho caso pero última hora me dijeron ciertas cosas de esta yegua la vi salir del aparato en el ajuste de entre semana la vi con mucha fuerza y el traqueador iba en pelo la desarma echaba hacia atrás y la yegua le botaba la cara lo que quiere decir que le estaba como se dice en el argotípico tronada así que yo no me voy a caer con Sofía Boston voy a acompañar con la número 4 Grandaina y obviamente porque era mi línea no me puedo salir de ese ejemplar pero ha perdido fuerza última hora y completaré con la número 2 y Carigua por esa cosa de que ahora va con el descargo y barro otra vez es un jockey que no es muy ganador pero 50 kilos y si sale la punta y nadie la pelea ay mamá así que yo estaré en orden de preferencia con en mi cuadro personal voy a agregar esa quinta super periodista pero dar 5 es un abuso y no me voy a caer con esta yo voy a dar entonces Queen Greisa que para mí va a ser la ganadora Sofía Boston que suena mucho al final el 4 Grandain para no salirnos de la línea y no voy a hacer que gane y después la gente no crucifique y acompañaré con Sicaragua pero yo voy a agregar esa quinta super periodista en mi cuadro porque voy a dar tres líneas al día de hoy en la cuarta válida señor Enzo yo me voy a quedar con una fórmula doble se trata del número 5 Cardano y del número 8 Forchesco si me empuja mucho mañana señor Enzo me muevo la línea de Forchesco este caballo anda en excelente forma el yoki José Gilberto Hernández envió un audio a una persona que conozco y le preguntaba por cómo había santeado este caballo y Dios mío dijo que el caballo está listo para ganar que anda pero super enorme en condiciones psicoatléticas y él solicitó que no lo bajaran del caballo los dos últimos traqueos fueron en 12-1 y 12-2 rematando en 25 y 24 lo repite José Gilberto que ya lo conoce y la ventaja es que ahora parte por fuera porque si corre aquí el ejemplar Colosso ¿por cuánto cuerpo gana señor Enzo? No, por unos cuantos entonces debemos obligatoriamente colocar al número 8 Forchesco Cardano porque es un ejemplar que ha estado en la cuadra de Ricky transformado totalmente ya lo dijo el señor el compadre Leomar ha llegado conocidos de él tienen muy buena comunicación con el trainer Rico y Angelo y van a jugar su dinero Cardano no nos vamos a caer y yo voy a poner el 4-1 porque esta es la información especial que me mandó mi amiga Margarita D'Amico y yo no la voy a dejar por fuera aunque es un número 4 en las válidas en algún momento va a ganar un número 4 y si nosotros no lo damos el día que gane el número 4 nosotros ya no vamos a poder pegar 6 entonces hay que dar un 4 voy a dar 4-1 no voy a hacer que sea esta la que gane y bueno ya usted sabe es un caballo rápido sale en punta José Alejandro Rivero va liviano así que yo me quedo con 3 el 8 el 5 Cardano y el número 4 Tintorero en ese orden para mí usted se viene con las últimas si Romulito vamos a yo iba a jugar 4 en la última el cuadro sale súper económico porque bueno en cambio de jugar 4 en la última ya voy a jugar una sola línea y en esta quinta válida para el juego de 5 6 novena competencia 1300 metros yo al principio en el programa había dado este cabrón Mike Tau de repente la ley de las probabilidades esté en mi contra porque acuérdense que me salí de una línea y después dimos Quality Prince en la quinta válida de nuestro buen amigo Dogui Fernández ese día se acertó gracias a Dios los 5 ganadores no pude acertar 6 y bueno yo pienso que con un poquitico de suerte este caballo Mike Tau que lo voy a indicar como mi primera marca después que lo 10 líneas pueda ganar la competencia este caballo se venía comiendo que quería comer vivo a Acto Galí pero bueno Combination ha agarrado mucha pero mucha fuerza y yo no me voy a caer con este caballo Combination y más cuando lo da el compadre Leomar Requena que se datea muy pero muy muy bien y en la sexta válida para el juego de 5 y 6 yo he indicado 4 yo desde el principio dije que Pichina mía esta llegó a bueno vean el retrospecto esta llegó a corrió contra los machos bueno contra ganadores de dos siendo perdedora no lo hizo de todo mal por supuesto no fue que llegó cerquita de Arcano pero el hecho de correr contra los machos en una letrica esta llegó acá de andar medio bien esta llegó debe obtener victoria de manera fácil yo le voy a acompañar para decir terminamos de dar el salpazo pero bueno tendré que ligar Combination tendré que ligar que gane este Espartana Espartana y que gane Cimarron igualito paga 50 mil dólares olvídense así que yo le voy a desear mucha mucha suerte con Cimarron es más ¿sabes qué voy a hacer? anótelo ahí yo no sé bueno a la gente me está llamando pero no voy a poder atender sí vuelvo a activar la cámara porque se le cayó cuando la llamaron se le apaga la cámara qué salado y lo más triste es que no reconozco la llamada no lo tengo en línea es un número nuevo de todas maneras vuelvo y repito esta llego a pichina mía la voy a indicar con característica de fija y esperemos Dios mediante y que la diosa fortuna como siempre lo digo toque las puertas de sus hogares y hagan acertar los seis de la fama gracias de verdad por el apoyo siganos apoyando y Dios me lo bendiga me lo ampare me lo favorezca solo señor vamos a pedirle entonces a las dos personas que ganaron usted ya conoce a uno que nos apoya muchísimo Freddy Mendoza León y puso el nombre LOL que aparecía allí en el chat dijo que era Kine entonces por favor pongan en el chat sus correos electrónicos o algún medio para comunicarnos con ustedes el día de mañana para entonces poder generar la combinación ganadora entre los estanqueres y los seguidores en ese cuadro que como dijo Enzo vamos a poner por las redes sociales directo el formulario de que va a sellar la señora es Quique Piñeiro LOL es Quique Piñeiro señor Enzo Quique Piñeiro imagínate tú Quiquín desde Curacao si y como pone Quine pero le está escribiendo Quique y puso una NB en vez de una Cayo Quine es Quique Piñeiro nuestro amigo Quique Luis Piñeiro saludos Quique Y Y Y Y Y Y Y Y Número de Enzo Escríbale a Enzo directamente ya Quique no necesita poner correo mire me está preguntando la señorita Margarita de amigo el audio del señor Gamboa como el audio del señor Gamboa es algo extenso este ¿Eres o no eres Enzo? Yo no entiendo bueno mando un mensaje esos números esos números así no sé después usted le preguntará a esa persona después le mando un mensaje le dice pero ¿quién eres tú? no entiendo este escúcheme señor Enzo para estar preguntando que dio el señor de los marrequena yo voy a repetir todo para que todos anoten porque creo que está llegando gente por ahí acaba de llegar también la señorita Gladys García que también nos apoya muchísimo saludos a Gladys que estaba mandando saludos y bueno Quique ya tú tienes el número de Enzo escríbele y y entonces la otra persona que ganó que ponga un medio aquí en el chat o que si me sigue por el Twitter o sigue a Enzo o trate de buscar de comunicarse con nosotros por alguno de los medios de redes sociales nos podemos colocar obviamente no podemos colocar mutuamente o sea no podemos colocar los números ¿me entiendes? porque eso sería complicado son los números personales y nosotros no no podemos colocarlo al público y aclara Romulo y la gente puede decir bueno ¿y cómo tienen canal de whatsapp? no es que el canal de whatsapp es otra cosa allí no se ve nadie yo no veo ni siquiera los nombres de la persona que están allí y lo único que ustedes reciben es la información que nosotros los administradores colocamos y listo y las interacciones que ustedes pueden hacer es con los emojis únicas y exclusivamente así que tratamos de mantener la privacidad de todo por razones obvias de seguridad de seguridad en esta quinta válida señor Enzo yo me voy a quedar con mi línea yo sí me voy a quedar en línea yo con bueno ya veo que vamos a sellar tres cuadros uno con los ganadores uno con usted uno cuatro 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 cuadros se llama mañana yo me voy a quedar con esta pero es que yo se la dediqué a mi a mi como dice al amuleto porque no me lo dijo hubiera mantenido yo mi línea porque hay que acompañar con padre que tiene una gran información con combinación donde puede poner poner cuadro nosotros hacemos un cuarto cuadro y jugamos esa fórmula doble y abrimos y cerramos las líneas que dimos donde coincidimos entonces yo me voy a quedar con este número 6 la última un poema señor Enzo quedó totalmente alejado del lote y venía como una piedra y después de la raya los pasó a todos y si te está dando combination que llegó a tres cuerpos actual galley este con todos los tropiezos que tuvo llegó a uno yo creo que este con Joel Vigonzález los 52 kilos le pasa por encima yo no voy a comer tubería y me voy a poner un yeso en la mano para hacer redoblón en la última con la número 7 pichina mía la información que nos pasaron hace un par de horas es que esta yegua tiene todo listo para ganar y de todo ser normal en el desenvolvimiento de la carrera este es número puesto en el tope del marcador le voy a decir algo lo que me informaron que más gustaba este jockey era la yegua el número 7 pichina mía y yo le voy a dedicar al señor Andrés para que se vuelva a poner un yeso en la mano se monte con los estanqueres y broder en high black en la línea de pichina mía línea de eso y este servidor y acaben y voltean las mesas otra vez el centro hípico que no sean dos mil quinientos señor Andrés que sean diez mil en cualquier momento me llego a casa de los álvarez allá en el tigre estado anzuate va a comer pescado va a comer pescado bueno acá este usted sabe que el señor Andrés tiene su barco pesquero y y bueno por qué no si tengo que ganarme la jarepa se le echa pie saldría saldría a tirar la atarraya no no ya tiene su atarraya usted no ha visto muchacho tiene dos poderosos barcos y le ronca los motores este va y pierde y saca señores le vamos a le vamos a dar la super redoblón el día de hoy juegan miel de caña juegan gran pepe juegan jablaca y juegan pichina mía en esta oportunidad lamentablemente son favoritos pero usted sabe que lo hemos dado de todos los calibres y si no pregúntenle a gran alabama fernando cuarto y fernando cuarto y mover carmen y luna nueva pregúntenle si usted no sabe usted le pregunta en ello que ellos le van a responder señor enzo saludos al chirino que está escribiendo por el chat por ahí afirmaban que era Luis Quique Piñeiro se llama el ganador Luis Quique Piñeiro aunque en el chat aparece LOL pero la persona que respondió correctamente ahí está la secuencia del chat y eso queda grabado ahí no se borra nada ustedes pueden más tarde si quieren ver el video eso está más claro que el agua que está recibiendo o pisando para tomar micrófono porque de repente no no aquí es que yo hago la pregunta Rómulo la tiene copiada y después que yo haga la pregunta Rómulo envía el sargento Joel Escandela dice que se está despidiendo hasta luego Joel ya sabes hay blanca y pichina mía las dos líneas dedicadas a los de tanquiles para ti que ligas demasiado con nosotros y dijo que le deje un poquito de Bucanan no es Bucanan es Ron Barceló no es Barceló Joel mira directo del bello país de Dominicana lo que pasa es que en mi teléfono ya veo que me quedé colgado no 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 sé que es colgado yo lo estoy viendo bien no pero a mí a mí me parece ahí aparece la botella sí ya lo estoy viendo yo no la veo yo me veo ahí congelado bueno que esto está congelado mire yo lo voy a electrocutar yo lo voy a electrocutar no hicimos una apuesta señor Enzo refleja la apuesta salió una ¿cuál? usted no lo anotó salió una ¿cuál? para ver para ver para ver para ver y era la última porque se estaba parando de la silla ah sí sí no ni está en contra justiciera ya está ¿cuál es el dato de mi compadre Leomar? justiciera ¿cuál es su dato? lo acabo de electrocutar no no a tu compadre no se le da no le da Pitágoras para Sampak Combination y y ¿cómo se llama? y justiciera seguía lo voy a electrocutar lo voy a electrocutar lo voy a poner en el en el canal de WhatsApp el tipo electrocutado cuando justiciera llegue segunda señores voy a repetir la información de mi compadre Leomar Requena porque la solicitaron por allí a los que llegaron tarde de Lele de Lele ah están por ahí preguntaron los datos de Ana Ana Autenti tenía problemas eléctricos en en Gochilabia y otra vez mañana estaremos colocando en el canal los datos de ah y los de los de Darwin no Dotwin Dotwin los de Dotwin en línea bendito y la segunda línea de mi amigo Dotwin Fernández menos mal que me recordaron porque se me olvidan las cosas la segunda línea es Sofía Boston Sofía Boston bendito y Sofía Boston bendito y Sofía Boston las líneas que envió mi gran amigo Dogwin Fernández el entrenador Dogwin Fernández Leomar Requena en la primera válida 8-9 en la segunda válida 2-3-8-9-6 2-3-8-9-6 en la tercera válida 4-9-7 4-9-7 en la cuarta válida el 5 Cardano línea sin miedo agregó última hora a Forchesco porque va a ligar a los de Tanquer y Broder pero le gusta Fijo Cardano en la quinta válida el 1 Combination sin miedo se nos la dedicó a todas las personas que hacen vida aquí en el programa de los Estanquer y Broder y a los Estanquer y Broder obviamente nosotros pues estamos aquí con ustedes y en la sexta válida pichina mía la fija del cierre y que tuvieran mucho cuidado con la número 8 justicia ahí tienen la información del señor Leomar Requena Ana Martínez dice Ángel Ángel yo te bendiga enormemente papá espero que todo esté bien y en cualquier momento nos reencontramos por allá bueno bueno nos saluda Edgar hará que desde Galicia España saluda a Edgar ya sabes Edgar a sellar a sellar con los de Tanquer y Broder hi Black no ha sido tan efectiva pero bueno mañana vamos a buscarle buenos ganadores mira Romulito y estoy viendo que acá el programa lleva apenas una hora quince minutos que rápido hicimos y eso que lo esperé yo media hora bueno sigue pero bueno no importa pero usted no ve que la gente hay que atenderla Romulo esta mañana increíble yo contestaba y contestaba en el chat y a mí no me gusta la gente esperando buscando poner las notificaciones y a qué hora el programa bienvenido aquí está el diner gracias bro aquí está de nada hermano bienvenido señores otra cosa que le iba a decir obviamente para los próximos concursos si hay alguno tipo polla vamos a tener que volvernos a suscribir en la página esporvelarrinconada.com todavía no no lo hagan ahorita yo se los diré en su momento determinado porque obviamente vamos a separar la base de datos que tenemos y nosotros queremos que sean las personas que nos siguen por favor suscríbanse al canal de los Estanqueri Brothers porque los que no estén suscritos no van a poder participar la polla la polla tiene casi 500 dólares cuidadito dile la verdad Romulo para que la gente esté que nosotros repartimos premios de verdad como siempre lo hemos repartido Reinaldo Pirela gracias por tu mensaje dice son unos fenómenos los fenómenos son ustedes que nos aguantan y nos ligan a muerte porque ustedes nos mandan bendiciones como una persona que nos mandan tantas bendiciones como ustedes no nos van a proteger de cualquier cualquier cosa que pase en este medio épico tan difícil con tanta envidia y tantas cosas tranquilo que nosotros estamos protegidos por sus bendiciones y nosotros vamos a luchar porque ustedes sean ganadores todo el tiempo así que gracias a todos dígame Rómulo tú sabes como yo siempre le mando los audios a las personas como se los mandé ayer a la red y fue cuando me mandó la entrevista yo siempre le digo a todos Dios te bendiga enormemente tu ser y la de tus seres queridos y la de todos los que te quieren bien automáticamente me estoy auto bendiciendo yo porque lo quiero bien mire por ahí me pregunta el señor Roberto Quiñones que cuando vamos a colocar el trabajo de producción en conmemoración anuncio estanquera y ya está colgado en el canal de youtube de los estanquera y brother usted busque la lista de reproducción pudiésemos pudiésemos de repente como hay muchos videos Rómulo pudiésemos grabarlo nuevamente y perder un poco más de tiempo porque nuestro público se lo merece y hacerlo nuevamente pues no sé qué opinas tú no como a volverlo a colocar si yo lo voy a volver vamos a volver a colocarlo en las redes sociales para que la gente haga su tarea es que disculpe señor Enzo porque me están pasando aquí un mensaje muy importante que se lo voy a retomar no tiene nada que ver de caballo es otra información muy importante nuestra amiga me está mandando un mensaje y entonces yo le voy a reenviar los resultados estadísticos de lo que me acaba de enviar a quién se lo va a enviar a usted para que vea a mí claro o sea ella me mandó un mensaje con una evaluación en matemática y yo se lo voy a reenviar a usted para que usted vea y se siente a tomar el resto de la noche su Barceló acuérdese lo que yo le dije los estan los estanqueros nuestros seguidores están en la cuadra mira Joel Barceló la semana que viene puede ser Vulcanan 18 como el que toma mi hermano el bro Reinaldo Rangel allá en los cuñados con los señores Gregory Rodríguez y su esposa Rosemir que van a jugar en la última válida pichina mía para conseguir allá en los cuñados mire señor Enzo hay que despedirse no podemos seguir dejando a la gente perder su sueño gracias a todos de verdad por acompañarnos esperaré un ratico a ver si la persona que ganó estoy buscando aquí en el Chávez si lo veo Fernando escríbame la persona si escribe en el chat su correo para que no ponga su número o nos busca por diga su cuenta de Twitter señor Enzo para que le escriba por DM en el Twitter ok mi cuenta es Enzo Estanquieri en Twitter en Tik Tok en Instagram 50 nuevas es Estanquieri arroba Estanquieri 55831 porque me bloquearon la otra yo abro la mía yo abro de la mía wow ok la suya si Enzo Estanquieri ok ok pueden localizarlo por Facebook por LinkedIn por TikTok por Twitter o X mejor dicho todas son Enzo Estanquieri bueno el original el único LFB Turba Torre bienvenido lo hemos escuchado mucho dar sus datos no vi por allí en el chat son muchos mensajes no vi por ahí a nuestro amigo Turba Torre si dio alguna información de todas maneras gracias por el apoyo de Turba Torre claro buscaremos buscaremos una manera de que ustedes mismos puedan poner sus informaciones y ponerlas poderlas publicar para que todos participen correcto correcto Ronald Nieves gracias dice que la dinámica es excelente gracias a ti Ronald esperemos que ustedes también ¿cuáles son los de los yesos? dice Ainhoa Reyes Ainhoa Ainhoa ya ustedes dimos la redoblona vamos a repetir pónganse un yeso para hacer redoblona miel de caña gran pepe jayulacay pichina mía repito miel de caña gran pepe jayulacay pichina mía lo que pasa es que hay gente que va a chivar y se las gasta bueno pero señores se trata de dar ganadores hemos dado Fernando Cuarto que pagó 10 a 1 hemos dado Gran Alabama que pagó 8 a 1 hemos dado el Carmen que pagó 6 a 1 pero no tú sabes lo difícil que es ¿cómo yo voy a buscar una caña pichina mía cuando me están diciendo que va a meter un poste? yo no puedo inventar me pongo a inventar tirarle cotufa a los aviones gana pichina mía y nos matan lo que pasa es que acuérdense que no todos tienen la información que maneja usted Romulito por eso le estoy diciendo hay que tener paciencia paciencia nosotros le vamos a conseguir los luna nueva los que estuvieron en el programa los que me escucharon en el conversatorio ustedes jugaron luna nueva se pagó excelente dividendo bueno esta semana será de esos 4 si usted quiere busque un excelente dividendo juegue Sofío Boston la línea del señor Dowie Fernández con un Cristo en la mano y si gana tira cohetes y ya sabe Andrés no vaya a voltear las mesas del centro hípico espero que este fin de semana sean 10.000 se les quiere y porque no le diga Espartana vale ay mamá si gana Espartana bueno señor Enzo pero Espartana sale regalado en los remates señor Enzo claro usted le puede echar un palito eso va a costar nada Alberto sé que estás infiltrado en el grupo mañana voy por ti y por Chipilín en el grupo de remate voy por ti Ay que vacío Lice Valero nos saluda señor Enzo también la señorita Innova Reyes Alejandra Aricuco dice que Dios nos bendiga para ti también Alexandra y que va a pegarse mañana con los datos de los estanquieres ojalá Elio Montiel dice que este va a jugar redolona Guayaguay y Sofía Jotón ese si le gusta cobrar grueso eso bueno va a cobrar pero una fortuna ya lo sé ya lo sé bueno mis amigos les voy a poner de nuevo en las redes sociales el link del programa que va a ser la base para las preguntas de sellando con los estanquieres y brothers todos los días sábados así que tiene que verse hay 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 no pero aclare que ese video no monetiza porque va a decir ah no porque señor Enzo pero si por ahí no puso alguien bueno no voy a ponerme a buscar que le agradezco su comentario donde dijo no diga nada no diga nada que había otros programas que le pedían a la gente que dieran colaboración no pedían suscripción pero que dieran colaboración y no daban uno nosotros no pedimos nada nada absolutamente nada que le pongo ayuda en el video denle me gusta suscríbanse eso es lo único que pedimos y si no quieren poner la campanita no importa pero por lo menos denle un me gusta ahí para que las demás o compartan el video como dice George Harry compártelo con el grupo de condominio compártelo con el grupo de dominó compártelo con el grupo de mujeres que tienes ahí con las que con las que le monta cacho a tu esposa comparte comparte ¿cómo? no es un decir digo porque sé que hay gente que tiene grupo ay ya iba a decir que George Harry entonces es un mujeriego no 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 nosotros somos hombres y una sola mujer aunque no lo crean Eldri saluda desde Cumaná a no es él y el Vincent lo que pasa es que está con la cuenta de la esposa ajá y como yo siempre digo su esposo hípico si usted no tiene si usted no tiene como se llama porque usted está en el río con los muchachos jodiendo en el río una sopa la mujer te está viendo feo porque te puso a picar la verdura y tú quieres jugar caballo usted dice que va a ir para el baño se va para el monte manda su mensaje la combinación a Mariela Mariela va a decir cuánto de usted hace rapidito el pago móvil y sale lavándose las manos no mi vida ya estoy listo y espera nada más que Mariela le mande su mensaje usted ganó mándeme su número de cuenta para mandarle su centavo y está listo ya cobró y sella huele legal apoyemos el hipismo sella el cuadro el 5 y 6 el 5 y 6 es lo nuestro y bueno este mire que se vienen bueno maravillosos Rómulo este diciembre no si Dios quiere la Virgen me da salud y llegamos hasta allá no me voy a perder el clásico del Caribe que será en Venezuela ok bueno señor Enzo fue un placer estar con ustedes esperemos que sigamos en la senda ganadora quiero tirar cohetes yo tengo fe que mañana voy a pegar 6 espero que ustedes también hagan sus propias combinaciones y la señorita ya le dije los yesos como me lo pidió repetido amén el de caña gran Pepe y Pichina mía los quiero Enzo dice que nos vemos allá está diciendo que se van a ver allá en el hipódromo pacto del Caribe el señor Quique Piñeiro bueno nos veremos allá ok un placer Sander saludo y bueno nos vemos la semana que viene so long